Integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura aprobaron por unanimidad la adición del artículo 44 bis de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado para prohibir que en los vehículos como bicimotos, motocicletas y cuatrimotos se transporte a niños menores de 5 años de edad o que, aun cumpliendo esta edad, estos no puedan sujetarse por sus propios medios o apoyar sus pies en el pedal del pasajero Lo primero que tenemos que establecer es un diálogo con las autoridades, con los usuarios y con los concesionarios para escuchar su punto de vista y esto aterrizarlo a la legislación de transporte y de seguridad vial En el mismo dictamen también se adicionó el artículo 31 bis para que además de los requisitos exigidos para la expedición de licencias o permisos de conducir el interesado deberá aprobar el examen de pericia y capacidad suficiente en el manejo de vehículo correspondiente Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo Eclipse Televisión Digital